Hola chicos, bueno, este video va a ser rápido porque como recuerdan en el anterior video les dije que mi teléfono me da un tiempo de grabación máxima y acá lo dice, yo lo puedo ver en la pantalla, pero ustedes no, creo que no, no, ustedes no lo pueden ver pero dice 9 minutos 20 segundos así que va a ser un video rápido de noticias la primera noticia es producción la noticia ¿la conocemos? sí, 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 ya lo recordé, ya lo recordé cuando lleguemos a los 10 suscriptores van a ser es muy poco 10 suscriptores pero bueno, somos 7 y para mí es un logro llegar a los 10 suscriptores y cuando lleguemos voy a hacer un especial de 10 suscriptores segundo, si no estás suscrito, suscríbete, así llegamos más rápido a los 10 suscriptores y les puedo hacer más rápido el especial simplemente acá abajo hay un botón que dice suscribirse apretas ahí, después sale una campanita tienes que darle clic en la campanita y te voy a poner algo así, como quieres activar las notificaciones y vas a poner ok y si no tienes cuenta de youtube y sos menor bueno, pidele permiso a tus papás para hacértela y si y si no y si no te dejan no sé qué decirte y bueno lo siento pero a menos que por esas casualidades tus papis tengan alguna cuenta en youtube y quizás se les desprestaba y te dicen que sí o sea, no cuenta para sus videos pero si no cuentan esas que son solo para suscribirse y dar like o esas cuentas que son como más que nada creadas por accidente, digamos, ok ok y noticia número 2 aquí abajo en los comentarios me tienen que dejar un número del 1 al 3 número 1 draw my life draw draw my life o dibujar mi vida con dibujitos dibujar mi vida con dibujitos número 2 preguntas y respuestas y número 3 o número 3 retos y esto ha sido todo por hoy así que chao los quiero mucho esperen, 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 esperen esperen, falta otra cosa como mis videos pasados, digamos, a los primeros videos estaban editados cuando aparecía el suscribito y todo eso pero por una aplicación que yo tenía pero debido a que tenía poco espacio la tuve que desinstalar pero voy a ver si quizás me puede instalar algún editor en la computadora que los de computadora son mucho mejor que los de teléfono porque para los que no saben grabo y edito con el teléfono y va a haber mejor calidad de los videos pero si no mech pero voy a hacer lo posible para instalarlo en la computadora y voy a pasar los videos del teléfono a la computadora y los voy a editar ahora si adios